Parece que nos arrancamos el 2022 de la mejor manera, pero quiero hablar un poco con ustedes hoy de un pequeño resumen de qué pasó la semana que terminó ahora el pasado viernes y qué esperamos para la próxima semana. La temporada de reportes acaba de empezar y vamos a hablar un poco sobre los primeros reportes que ya salieron por allí, expectativas. Les voy a contar un poco acerca de lo que yo pienso que puede pasar no solo este año, sino de repente en esta primera etapa de reportes. Entonces, pero lo más importante, quédate hasta el final del video porque hay un bonus y en ese bonus te voy a decir un reporte que conseguí bastante bueno sobre las expectativas, sobre los reportes del estándar en por 500. Así que bueno, este debe ser un video bastante corto, pero bastante bueno para ti, para estar al día que está pasando en el mercado. Vamos a empezar. ¿Qué te parece? Muy bien, comenzando por pedirte que lo mejor que puedes hacer en este momento es suscribirte a este canal de YouTube para que estés al día sobre lo que está pasando en el mercado, aprender cómo empezar a invertir, usar mi experiencia como referencia y mi contenido educativo para que puedas empezar a actuar en este sentido. Sígueme en Instagram si no me sigues aún y además de eso, si estás en Latinoamérica y todavía no inviertes en la bolsa de Nueva York, te recomiendo utilizar una aplicación bastante buena que se llama Happy. Happy App la puedes conseguir para Apple, para iOS, para Android, para lo que tú quieras. Y puedes usar el código 1 de los 3 finanzas para empezar a invertir y tener la posibilidad de ganar hasta 500 dólares una vez que sigues los pasos que te pide la aplicación. Así que bueno, ya una vez hablado de este intro, vamos a entrar en materia. El mercado seguirá cayendo la próxima semana, quién sabe, pero vamos a hacer un pequeño resumen primero de qué fue lo que pasó en la semana que acaba de terminar. Los principales índices vuelven a cerrar negativo por segunda semana consecutiva. El Nasdaq está en menos 4,8% a la fecha, desde enero hasta la fecha, el primero de enero hasta la fecha. El estándar por 500 menos 2.1 y el Dow Jones menos 1.1. Así que este Santa Rally que estábamos hablando en diciembre, evidentemente nunca sucedió. Estadísticamente cuando sucede esto, que no se da el Santa Rally, al final de la última semana del año y la primera vez del año siguiente, estadísticamente el mercado ha cerrado negativo durante el siguiente año. ¿Va a pasar este año? No sabemos. Razones hay, ya te voy a hablar un poco sobre eso. El Dow Jones ha sido principalmente impactado por los reportes iniciales de bancos. El JP Morgan Chase reportó números y tuvo una fuerte caída luego del reporte, iniciando un efecto cadena con Citigroup, con Goldman Sachs, con Morgan Stanley y American Express principalmente. Muchos de estos van a reportar la semana que viene, pero ya se están bien impactados un poco por qué pasa con la industria, usando como referencia a JP Morgan Chase. El petróleo sigue subiendo y se consolida a cerca de 84 dólares el barril. Estamos hablando de que ya la economía se está restableciendo un poco en la normalidad. Hablamos de las personas menos en cuarentena, más en la calle, un poco más de confianza con estar afuera, tomando ciertas medidas. Y evidentemente, ya les he contado antes, el consumo de petróleo en su mayoría viene dado por combustible. Y ese combustible, ya sea en aviones o en autos, genera un montón de impacto en el precio del petróleo. Bueno, recuerden siempre que mayor demanda, mayores precios, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? Las FANGs cerraron todas positivas. Si no sabes qué son las FANGs, estamos hablando de Facebook, de Apple, de Amazon, de Microsoft y Google. Estas empresas representan cerca, en número de empresas son solo 5 de 500 en el estándar en PUL 500, ¿ok? Pero en tamaño de mercado de capitalización, representan cerca del 13%. Y hablando de retornos, representan cerca del 35% de los retornos del estándar en PUL 500 en el año anterior. Estamos hablando que estas son empresas bastante grandes y estas empresas prácticamente mueven el estándar en PUL 500 y lo influencian masivamente. Entonces, todas ellas cerraron positivas y, digamos, en este rubro de la parte de tecnología, estamos ok. ¿Qué pasa? Estas empresas pudieran generar turbulencia este año también. Sí, pero son empresas con estados financieros hipersólidos. Son empresas con demanda de sus productos y servicios que no paran, a pesar de que puedan estar en recesión y en lo que tú quieras. Entonces, son empresas que son muy confiables para poner tu dinero allí, ¿ok? Criptomonedas. Bueno, Dogecoin en su vida, tras anuncios de Elon Musk, no me extrañas, ¿ok? Elon Musk dijo que aceptaba Dogecoin para poder comprar mercadería dentro de Tesla. Y, bueno, X. Eso es lo que pasa con las criptomonedas. Alguien dice algo que no tiene nada que ver con el valor del activo y este se mueve muchísimo ya sea hacia arriba o hacia abajo. Whatever. Bonos del tesoro de 10 años, 1.77% de tasa de rendimiento. ¿Qué pasa con esto? Ya he explicado antes. Mientras esta tasa de rendimiento de los bonos del tesoro de 10 años siga subiendo, las expectativas de que el mercado caiga siguen subiendo también porque ellos se mueven en manera inversa, ¿ok? Estos bonos del tesoro hace un año, un año y medio atrás, estaban menos de 0,5% de tasa de rendimiento, que estaban totalmente desplomados porque estábamos en una recesión. Ahora empieza a subir un poco el rendimiento porque muchas personas, evitando un poco perder dinero con una corrección de mercado, empiezan a mover su dinero a los bonos del tesoro, que no importa lo que pase con el mercado, siempre te van a pagar tus cupones y siempre te van a dar tu rendimiento en función del contrato que tengas allí en ese bono. Por otro lado, las ventas de retail caen 1.9% en diciembre, generando un sentimiento súper negativo adicional a la confirmación de que la alta inflación perjudica el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de tiendas de retail como Walmart, como Target, etc. Son tiendas que prácticamente generan la mayoría de las ventas de retail y si ya el sentimiento general o el crecimiento en diciembre fue de menos 1.9%, un mes donde el retail es súper importante por las fiestas y todas las compras que hay. Eso te deja un poco ver qué puede pasar. En el diciembre del 2020, las ventas de retail cayeron en 0,7%. Estamos hablando que esta vez está cayendo más del doble. En el diciembre del 2020, seguramente estábamos hablando de cuarentenas, de miedo a salir a la calle, etc. Por lo tanto, era lógico que cayera. Este año no lo veo tan así. Yo lo veo más alineado con los efectos de la inflación. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Por eso ya te di un preámbulo de qué está pasando en la semana anterior para que tengas una idea de qué está moviendo el mercado. ¿Ahora qué pasa la próxima semana? El lunes, mañana, no pasa absolutamente nada porque Martin Luther King Jr. Day y este día el mercado se mantiene cerrado. Los principales índices, al menos acá en Estados Unidos, mercados europeos, etc., seguramente van a estar operando sin ningún problema. La temporada de reportes trimestrales oficialmente comenzó y se comienza a poner bastante hot con los reportes de las siguientes empresas. El martes, Goldman Sachs. Ya te comenté un poco qué pasó con Goldman Sachs luego de que JP Morgan Chase reportó números. El miércoles, Bank of America, Procter & Gamble, Morgan Stanley y United Airlines. Aquí tenemos Procter y vamos a corregirlo. Cuando vemos acá los bancos, cuando hablamos de los reportes de bancos, hablamos de que los bancos te muestran un poco qué pasa en el mercado. Cuando los bancos reportan números, como toda empresa, lo más importante es ver las ventas, las utilidades. Pero los bancos tienen unas cifras que son diferentes a muchos otros sectores o industrias. Y esta cifra viene dada con el crédito. El crecimiento en el uso de crédito en los bancos es bueno para el banco y es bueno para entender qué pasa con la economía. Entonces los resultados de los bancos siempre van a determinar si nos acercamos a un momento de baja demanda o de alta demanda. Entonces cuando ustedes vean estos reportes de bancos, si quieren hacerlo, pueden entrar a ver un poco qué ha pasado con el crédito. Y más allá de eso, de que los bancos puedan crecer en utilidades y en ventas, lo más importante o una de las cosas más importantes que ven los analistas en los bancos es cómo se mueve el uso de crédito. Los bancos generan ingresos por ofrecer crédito y cobrar interés por esos créditos que ofrecen. Pero cómo crecen esos créditos es lo más importante porque quiere decir que se mantiene una actividad económica de consumo y ese consumo obviamente hace que el país crezca. Entonces, cuando vemos un corte en el uso de crédito o cuando vemos una mala calidad de crédito, estamos hablando de que hay una tasa que se llama delinquency o una tasa que en español sería como malos cobros o malos clientes. Estamos hablando de personas que evidentemente toman un crédito y después no lo pagan. Entonces, tanto el crecimiento de crédito como la calidad del crédito son dos factores importantes en los reportes de bancos. Si tienes un banco en tu portafolio, estas son dos cosas que yo te considero ver en el reporte de tu banco. Sigamos. ¿Qué pasa el jueves? American Airlines y Netflix. Ya hice un video ayer sobre Netflix. Espero que lo veas. Si no lo has visto, velo antes de que lleguemos al jueves para que puedas entender un poco cuáles son las expectativas con Netflix. Y el viernes, Alive Financial, Honeywell y Schlumberger. Alive Financial está en mi portafolio de retiro y me encanta esa acción. Es un banco fintech, un banco pequeño, pero con muy potencial. Yo espero que el fintech en el futuro tenga un fuerte impacto en el crecimiento de la bolsa y una participación mucho más relevante de la que tiene hoy. Sabemos que están empresas como Block, que antes se llamaba Square, empresas como PayPal, empresas como muchas otras, está Venmo. Todas esas fintech tienen bastante influencia en lo que va a pasar en el mercado de bancos en el futuro. Entonces, ¿qué espero yo a Alive Financial? Bueno, que siga reportando números. Ojalá sean buenos porque están en mi portafolio, pero yo creo que van a seguir creciendo porque muchos millennials y generación Z se están migrando a este tipo de bancos porque ofrecen productos y servicios con bajas comisiones y igual con buena calidad de respuesta. Entonces, bueno, yo te comenté que iba a haber un bonus. Ese bonus te lo voy a dar ahora porque yo quiero que tengas claro qué es lo que se espera del mercado, porque la información que te acabo de dar no es sino pura información. Eso es lo que ha pasado, son hechos, pero qué se espera en el futuro es una de las cosas más importantes. Aquí te dejo cómo está mi sentimiento. Mi sentimiento está como, yo creo que el mercado va a tener probablemente una corrección este año. Mis expectativas muy personales, muy personales, es que mi portafolio va a cerrar negativo este año y creo que los principales índices están bien. De repente el Dow Jones no, puede ser que no, pero creo que Nasdaq y Standard & Poor's 500 están en momentos de que, digamos, saludablemente deberían tener una corrección. ¿Cuánto va a durar la corrección? Nadie lo sabe, nadie lo va a saber en el futuro tampoco, pero es simplemente mi expectativa. Con esto no te digo ni compras ni vendes nada, simplemente te digo lo que yo espero. Sin embargo, un reporte de FactSet, que es una firma que hace análisis de los mercados, confirma que 93 de las 500 empresas del Standard & Poor's 500 han reportado estimados en el pasado referentes al trimestre que acaba de cerrar en diciembre, es decir, el cuarto trimestre del 2020. 57 de estas 93 han reportado estimados negativos sobre las utilidades. No negativos es que van a reportar utilidades negativas, sino que van a reportar un decrecimiento en función al año anterior. y 37 estimados positivos. Es decir, que varios de ellos, 37 de esos 93, esperan resultados que van a ser positivos en comparación. La mayoría de estas, la mayoría de estas estimaciones entre utilidades y el decrecimiento no sucedía desde el segundo trimestre del 2020. Es decir, que desde el tercer trimestre del 2020 hasta el tercer trimestre del 2021, por cuatro trimestres consecutivos, las expectativas eran de crecimiento. Y en este momento hay un sentimiento un poco más negativo. Y se está empezando a romper un poco esa brecha de crecimiento sostenido. Entonces, los sectores con peores estimaciones son tecnología, sectores industriales, sectores de salud y sectores de retail. Ya vimos qué pasó con retail, con este decrecimiento, entonces tiene bastante sentido lo que dice este reporte. Aún así, se espera que las utilidades generales, o que hay generales del Standard & Poor's 500, crezcan 21,7% anualmente en el 2021. Ya veremos qué pasa al final de los reportes. Y que las ventas se espera que crezcan 12,9%. En mi opinión final, creo que esto seguirá siendo una montaña rusa. Entonces, 21%, ya te hablé un poco del afán, y yo creo que lo comenté porque es bastante relacionado a lo que estamos viendo acá, de que las ventas y las utilidades crezcan 21%, casi 22%. Y las ventas 12% o casi 13%. Recuerden que hay un grupo muy pequeño de acciones dentro del Standard & Poor's 500 que representan la mayor capitalización de mercado total de ese índice. Y estas acciones, por lo general, les va a ir bien. Yo no veo ninguna de las fans reportando números malos en el último trimestre. Probablemente reporten números que no llegan a las estimaciones de los analistas, que es lo que hablábamos un poco hace un par de minutos. Pero que son empresas que siempre van a reportar crecimiento porque la demanda de sus productos y servicios no se detiene nunca. Por lo menos, por ahora. Pero estamos hablando de otras 495 empresas que conforman el Standard & Poor's 500 que pudieran ser empresas que tengan fuertes impactos este año. Este año no solo esperamos un año que viene después de un año de alta inflación, sino también esperamos un año en que ojalá se estabilice la cadena de suministros. Recuerden que hay bastante problema para poder tener los productos a tiempo y todo este tema de importaciones y exportaciones se está viendo bastante afectado. Por otro lado, en Estados Unidos, la mano de obra está bastante escasa. Hay muchísimo empleo en la calle y poca gente queriendo aplicar esos empleos por diferentes razones que no voy a mencionar ahora porque no es la razón del video. Pero estos impactos de la mano de obra está afectando muchísimo a las operaciones de las empresas y ya hay un reporte también, también de FAG, de FAGSECT, que muestra cómo en el último trimestre del año este impacto en la mano de obra está afectando el crecimiento o el desarrollo de las actividades de las principales empresas. 60% de las empresas del Standard & Poor's 500 están bien afectadas por esto. Está también en otro reporte de esta misma empresa, FAGSECT. Puedes buscar la página web de FAGSECT y puedes ver un poco qué es lo que dicen allí. Pero aquí te doy un resumen de lo que yo vi. Así que bueno, yo espero que esto te dé un poco una idea de qué se viene para la semana que viene. Yo sigo esperando, yo sigo, como digo, en la última línea de esta aplicación de notas, es que yo sigo esperando una montaña rusa. Días caídas, días de bajada, sin una claridad exacta de qué va a pasar. Veamos qué pasa con las empresas tech, veamos qué pasa con la FAN y veamos qué pasa con otras empresas. Probablemente el petróleo se mantenga alto porque ya pasó por lo peor en el 2020. Y estas empresas, de repente, aquellas como ExxonMobil que tienen buenos dividendos, te pueden dar una oportunidad de diversificar tu portafolio y tener una estabilidad. Porque estas empresas dudo que tengan impacto este año. Veo más impacto en estos sectores que te dije, como de retail, como de tecnología, etc. Así que bueno, yo espero que todo esto te ayude y espero también que recuerdes lo que dice acá arriba, que te suscribas al canal, que me sigas en Instagram y que si quieres invertir desde Latinoamérica a otra parte del mundo, Bessy Happy está operando en el país donde tú vives y utiliza el código 1 de nuestras finanzas porque seguramente puedes ganar algo de dinero allí que te va a ayudar a comprar más acciones de las que tienes pensado inicialmente. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.